Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no me quiero Sabes donde pone su mano Yo con mi puta débil Por eso no la veo Hasta ese tiempo hasta un teléfono Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa De ser el primer personado a la de ti Te doy la razón por la que está bien y la calma No se confunde, no es suficiente Déjame pedir, no, no deja que yo me va La cari sigue conmigo, no es de diferente Me reina la mente y que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, los plumes nunca fracasan Pero mamá, mamá, no hay hasta la brasa Una hija puta como doctor Porque se lo mató a la mundo pa' hablar novio Y le preguntan que si chingo es rica y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es un polvo si no es un patrimonio Y le gusta chingar la rebota Bebiendo sucio pero es ser radiaca Y él no le dijo que es chocha con bichos y bichos con algas Y si eres chuga pues mueva la falda Yo siempre la llevo al cielo conmigo quema ella cada rato se clas y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solito romper el hielo Sabes donde pone su mano yo con mi punto débil por eso no la leo Hasta hace tiempo frente al espejo Yo me doy lo que le ensepada dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa de ver el primer persona la detiene Estoy a la topola que ya tiene la caja no te confiemos no te tiene suficiente Deja de pedirlo no digas que yo me va a la cárice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo ya hasta por las nubes ya el cielo se cayó Dame tu cuerpecito ya la bomba estalló Tú sabes que yo te iba a decir Te voy a decir para mí para ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Tú sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu pico está pidiendo sexo Huevo, eh Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aguino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los colchones por el monte y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido No me ponte ready, huevita como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de la mente con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Vida que dico me gusta como mil veces No devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Vida que dico me gusta como mil veces No devoramos sin decir el amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo, conmigo ella quema que al rato se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle, se le interrompe el hielo. Saben que pone en su mano yo con mi punto débil, pero solo la veo desde ese tiempo, tú y te despejo. Yo le doy lo que le hace para acá. Agus Maidana Rex. Agus Maidana Rex.